Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Te va a traer codonices para ti, te va a traer muchachita para ti. Te va a traer cone de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sos, te come la patita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo.